fortalecimiento del cuádriceo acostado boca arriba se coloca un soporte como una toalla doblada debajo de la rodilla y vamos a apretar la toalla contra la cama manteniendo la contracción de 5 a 10 segundos segundo ejercicio de puente fortalece varios grupos musculares a la vez se hace boca arriba se doblan las rodillas levanta los glúteos de la cama y sostiene de 5 a 10 segundos tercero ejercicio de sentadilla fortalece varios grupos musculares a la vez con una silla detrás con brazos delante se realiza una semicuclilla no pasan las rodillas más adelante de los pies la espalda está recta saca los glúteos hacia atrás y mantiene la posición de 5 a 10 segundos y se repite por 10 veces